No puedo entender cómo puede haber una maravilla en tan poco espacio. Así no se puede vivir la vida. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Te podés creer, Ana? Quiero jugar a mi nuevo juego favorito y resulta que en esta consola de la que todo el mundo habla tan bien, no se puede jugar... No te preocupes, Martín. Ven conmigo que te tengo la solución. Ven, ven. Ahí la tienes. Hola, tecronautas. Estamos en terrenos de ciencia ficción. Hasta hace poco era impensable poder jugar a los juegos más potentes que existen directamente en una consola portátil. Pero esto ya se demostró con la Steam Deck, que además es baratísima. 399 dólares y de la cual ya hicimos un vídeo. Pero hay grandes problemas, Ana. Ni aunque juegues los juegos en la propia tienda de aplicaciones se pueden jugar todos. Es muy limitada y hay que meterle muchísima mano para poder sacarle partido. Bueno, Martín, deja de quejarte y abre ahí la caja que tienes una posible solución. Saca. ¡Oh! ¡Aparapadá! Si yo te lo muestro te vas a caer para atrás. Uy, hay varias cosas ahí. Ya veo que es una solución global lo que me trajiste. Rock Cetra True Wireless. ¡Oh, qué chulos! No, no te he enseñado nada en los unboxings. Me vengo arriba de emoción. Cablecito, gomitas para los oídos. ¡Qué maravilla de diseño! Me encanta esto. Parece un mini ratón. Un ovni parece. Tenemos acá para enchufarle el USB-C. Y vamos a conocerlo. ¡Oh! ¡Qué tío de los RGB! ¡Están buenísimos! Esto se viene a un TikTok, eh. Mirá qué chulos que están, por Dios. No me lo esperaba esto, eh. A ver, ¿qué más? ¡Para un poco! Rock Raikiri Pro. Diseñado para Xbox y seguramente para la consolita que vamos a conocer ahora, ¿no? Me estoy calentando, Ana. Tú vives caliente. Casi que se merecería un vídeo aparte esto. Y lo vamos a conocer en 3, 2, 1. ¡Tiene pantallita, Ana! Sí, pero otra vez lo mismo con los auriculares. No olvido que estoy trabajando. Este cable tiene buena penta. Cable largo, eh. Este deben ser 2 o 3 metros. USB a USB-C. ¡No! Qué chulada. Esto hay que probarlo, eh. Y por la parte de atrás hay más. ¡Ah! Le metieron más botones. Es un mando pro este, Ana, eh. Mirá, hasta tiene para poder trabar los gatillos. Y en vez de que sean analógicos, se convierten casi en digitales. Ahí de tic, 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 tic. Fíjate que tiene como botones extras que ya vemos por todos lados. Conexión para el jack de auriculares. Y acá también tenemos la entrada del USB-C y dos botones más. Yo no sé para qué tantos botones, Ana. Si yo con uno ya gano. Vamos bien, vamos bien. ¿Podrás superar lo que falta ahí dentro a las dos cosas que hemos sacado? Todavía falta, eh. Ah, más todavía. ¡Oh! Tenemos un dock. Rock Gaming Charger Dock. De 65 vatios es además, Martín. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Me encantan estos cablecitos, Ana. Me hacen felices. USB-C. Ah, USB-C. Cable largo. También adaptadores, en este caso, para el Reino Unido. Para acá. Y Argentina al menos también. Y aquí está el dock. Que tenemos una entrada de USB 2.0. Un USB-C. Pero es que también tenemos acá un HDMI 2.0. Lo que nos permitiría sacar nuestra consola portátil directamente al televisor. Va a estar de chachara. Ahora viene el gordo. Está gordita la caja, Ana. ¿Vos estás preparada para lo que vamos a ver? Siempre. ¡Ay, Dios! Y acá, mirá, tiene cositas. Es como un molde que dice rock nada más. Será un stand, ¿no? Es cartón esto. Ah, mirá. Sí, es un stand. Y hoy voy a cumplir con el sueño de Ana de dejar esto a un costado. ¡Por fin lo ha hecho bien! No solamente venía con ese cargador, que seguramente se debe comprar aparte, sino que viene con este incluido. Con un cable considerablemente largo, USB-C y nada más en la caja. Venga para mí, Rocket League. No estás emocionado ni nada. Ya estoy viendo por ahí un montón de conexiones. Incluso el color me gusta, Martín. Me emociona. Acá tenemos a la Rock Alay. ¡Dámela, dámela a Martín! No, que esta es mía. ¿Cómo que es tuya? Es mía, pero... Es nuestra. Es verdad, es verdad. Pero si tú, el que está ahí adentro, quieres ganarte y llevarte una, lo podrías hacer si anotas este código que te da muchísimas posibilidades para que lo hagamos. Pero, ahora que me estoy fijando, no te veo cara de que estés suscrito al canal. Así que no, lo siento. ¡No, hombre! Todavía está a tiempo. Si le das al botón de suscribirte y activas la campanita, vas a enterarte cuando te regalemos una de estas. Así que ve haciéndolo ya mismo. Y fíjate que tiene acá esto que hace refracciones de luz. Vamos a ver por debajo. No tiene nada. Por detrás nos encontramos con botones ocultos. Gatillos analógicos. Gatillos digitales. Salidas de ventilación ahí por un tubo. Botón de encendido. Volumen. Let's. Cuidado con esta entrada. Porque si crees que la potencia que le puedes dar a este dispositivo solamente es lo que está adentro del mismo, estás muy equivocado, señorito. Así que lo vamos a comentar después. Acá le podemos ampliar con una tarjeta micro SD y salida de jack más allá de los botoncitos. Y si vamos adelante nos vamos a encontrar con un mando gigante y una pantallota. Y en los lados nos encontramos también ahí con el logo de ROG, también iridescente en los dos lados. Esto es de plástico pero se siente muy bien y muy dinámico en la mano. El otro se siente más gordito de la Steam Deck. Esta se siente como más fina, no sé si lo será realmente. Es muy agradable. Además, bueno, ya ves que tiene zonas en donde tiene un poco antideslizante y demás. Y yo lo veo como que está hiper mega completo. Y de peso, ¿qué tal va? Porque dicen que es bastante ligera. Yo la veo más compacta que la Steam Deck, ¿eh? Sí, que la Steam Deck. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es más pesada? No sé si la puedes llevar. No, la tendrás que apoyar así. 668 gramos para la Steam Deck y... 610 gramos para la ROG Alley. Mira el papelucho que nos vino. A ver... El stand. Perfecto. Che, va bien. Te das cuenta que es como más aerodinámica, ¿no? Esta es la ROG Alley con respecto a la otra que es más regordeta. Que las dos tienen muy buenas sensaciones en la mano, eso sí, ¿eh? En tema de portabilidad siempre cuanto más liviano y más compacto, mejor. Qué bueno que se apoyen entre la competencia. Acá vemos que una soporta a la otra y se ve claramente, ¿eh? Las dimensiones son bastante más compactas en la ROG Alley. Lo vamos a encender y a ver si tiene batería a cargar. A ver, ¿ahora? ¡Ahora sí! ¡RGB, ara! Esto de acá deben ser la salida de los altavoces. Que si es así, ¡buah! ¿Cómo debe sonar esto? Me estaba fijando, los botones son agradables, están chulos. Y también los sticks, ¿no? De acá, de los analógicos. Pero quizás me dan un poquito más de sensación de calidad. Los de la Steam Deck, me estabas diciendo. Puede que sí, pero mínimo, ¿eh? Y es más, puede ser según los pareceres de cada uno. ¿Sabes que no tengo ni idea de qué esperar acá? ¿En el sistema operativo? A veces es lo mejor, a veces eso es lo mejor de todo. Te digo algo más. Yo no sé si se puede realmente jugar acá al Rocket League en este. Ya veo que planteamos todo el vídeo mal, Ana. Pero si no se puede, obviamente lo diremos. Windows, Ana, Windows. Una cosa importantísima, porque eso nos confiere la tranquilidad de decir que vamos a obtener mucha compatibilidad con todo lo que queramos jugar. Porque aquella tiene un sistema operativo propio. Te está hablando. Viene con Wi-Fi 6E. Importante este dato también. Sí, porque si la usas para jugar, obviamente los juegos pesan una tonelada. Y además, tenés que actualizar cada dos minutos. Entonces, necesitas la conexión más rápida posible de forma inalámbrica. No, no, no me digas que tiene para huella digital. Debe ser en el botón de encendido. Vamos a probar, configurar. Ahí está. Esto es Next Level. Oye, Martín, la pantalla se ve bien, ¿eh? Está buenísima la pantalla. A ver si se le puede poner todavía más brillo. Podemos incluso más. Llega hasta 500 nits de brillo y es una pantalla de 7 pulgadas IPS, eso sí. Las sensaciones que me da, que son bastante mejores que las de la Steam Deck. Eso sí, hay algo que no me convence demasiado. La Steam Deck aprovecha mejor la pantalla en lo que respecta a lo vertical. Porque se extiende más para arriba y para abajo. En cambio, sí tiene más marcos en los costados. Esta, ya ves que está en modo 16.9 panorámico. Y le quedan ahí un poco marcasos por arriba y por debajo. 120 Hz en Full HD. Aquel 60 nada más. ¿Querés que le dé con el pinchito a la pantalla, Ana? No. Porque también tiene Gorilla Glass Victus. Es la misma protección que vemos en los mejores teléfonos. Y en este caso también está protegida. Y eso por lo visto hace también que la pantalla se vea aún mejor. Atento, porque lo primero que aparece es que toque acá para iniciar el Armory Crate. Que es el software que gestiona un poquito todo este tinglado de Asus, obviamente. Es algo que me preocupa, Ana, ¿eh? Porque Asus se dedica a hacer muy buen hardware. Pero no es una empresa de software como tal. No es una empresa que se dedique a hacer el launcher de juegos. O a realizar juegos y demás. Entonces hay que ver qué onda por ese lado. Y empezamos a ver cosas chulas. Mira todas las tiendas de aplicación que tiene sin tener que hacer cosas raras en principio. Ahí ya veo Steam, EA, Xbox Game Pass, GOG, entre otras. Es que yo, por ejemplo, y mucha gente, tiene el Xbox Game Pass para poder jugar a muchísimos juegos de forma, bueno, gratuita. Con una suscripción como si fuese Netflix. Y en la Steam Deck, claro, lo podés hacer, pero toqueteando, metiendo mano y que esto que lo otro. En cambio en esto ya viene funcionando de fábrica. O al menos eso es lo que promete Asus y a mí me está ilusionando. Podemos personalizar también los controles. Vibración, ya vemos que también tiene. Mira la información que se ve acá y decime qué te llama la atención, Ana. 59% de batería en este solo rato que la hemos conectado. Mientras inició Windows y se instaló todo y demás. Muy buena velocidad de instalación, de carga. ¿Con qué nos viene metido ya? Con Steam, o sea que todo lo que vemos de Steam de allá vamos a poder jugarlo acá. Incluso también pareciera ser que los juegos que no son compatibles en la Steam Deck serían compatibles aquí. Porque este viene con Windows y aquel, como dijimos, viene con otro sistema operativo. Y también, lo que dije recién, del Xbox. ¿Qué? Le podemos meter caña, modo panel de mandos, modo asignación, le podemos conectar un teclado y un ratón, obviamente. Y ponerlo en modo escritorio para usarlo como si fuese un PC. Y ahí tienes para configurar las teclas. En cada tienda de aplicaciones, en este caso de Xbox, le podemos meter de todo. Vemos los botoncitos que están en los costados, que si le damos ya entramos a accesos rápidos para configurar nuestra consola. Y ponerlo, por ejemplo, en modo turbo, añadir un teclado o hacer todo tipo de cosas. 720p, si se nos queda un poco corta la potencia, le podemos bajar la resolución para que vaya más rápido. Y también la frecuencia de actualización, podemos tirar de 120 o 60 y me gusta que sea todo rápido desde acá. Además, todo eso se puede editar desde aquí, desde la configuración. Y además podemos añadir muchos más comandos. Ya me lo llevé a casita, lo estuve poniendo a punto. Lo que se echa en falta es una funda como la de la Steam Deck. Precisamente tú lo has puesto en la de la Steam Deck para llevártelo a casa. De verdad que lo estuve usando, fíjate. No jugué todavía casi, pero mira como quedó todo sucio. ¿Y qué te ha ido pareciendo hasta ahora lo que lo has probado? Una guarrada. ¿Qué? ¿Una guarrada? ¿Qué? Ah, te muestro. Ya ves, es un Windows, Ana, con la ayuda del Armory Crate, que te da la posibilidad ahí de estar personalizando todo, tener todos los juegos bien ordenados, inclusive lanzarlos directamente desde acá. Pero fíjate que no me corté en descargar nada de todas las tiendas de aplicaciones. Tenemos todo acá. Pero eso sí, ahora hay que meterle caña y ver si realmente esto vale la pena. Ya veo, Martín, que el Rocket League está ahí entre los primeros. Como dice mi hija, ¡sí! No solamente el Rocket League, sino el Cyberpunk. Uno de los juegos más exigentes que existen. Otros que me bajé para reírme un ratito. El Great Legends, que de coches es el que más me gusta. El FIFA 23, que este por lo general como va por Steam, a veces da problemas en PC. No lo puedo jugar últimamente porque el Steam es medio complicado de vez en cuando. Lego Star Wars, el 3D Mark para probar todo. ¿Comenzamos, Nidianito? Va, venga, igual lo vas a poner. El Hot Wheels. ¿Ves que te pregunta cómo querés jugarlo? Le damos así. ¿Escuchas el ruido que hace? El fueguito. Se está rompiendo por dentro, Ana. No, es el fueguito de aquí del juego. Que se oye muy bien, este Alive de Rock. No, muy bien se oye. Sí. Ah, no, y se ve muy bien, ¿eh? Mirá esto, ¿eh? Con el comando este, el centro de comando rápido, le podés activar, por ejemplo, el monitor en tiempo real. Entonces ahora le puedo ver cómo va rindiendo la CPU, la GPU y los frames por segundo, que en este momento marca que está a 60. 60, y también la temperatura y todo. Vamos. Lo veo un poco... Dale, pero qué... Eso has sido tú, ¿eh, Martín? Me cagaron, Ana. Tu pericia no es la mejor. Va muy mal el Alive. Mirá, no corre, no tira, Ana, no tira. Eres tú. ¿Qué es tu coche o qué es, Martín? Parece una cafetera vieja al coche. Es una porquería este coche, salieron disparadas, no lo vi nunca más. Capaz que los agarro cuando me pasen. Che, ¿pero te diste cuenta la fluidez que tiene? Sí. Uy, 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 uy. Como no le descaño, se va a comer. Venga, morimos ya. A la verga. Los ángulos de visión no son los mejores, ¿eh? Desde aquí se ve bastante negra la pantalla. Está bueno, porque así no pueden ver lo malo que sos. Le falta un poquito de brillo. ¿Le podría dar más brillo? Le puedo dar más brillo, fíjate. Ahí le di más brillo. Se la habías bajado, no estaba a tope. Y a ver ahora, con el brillo subido al máximo, los ángulos de visión mejoran un poco, pero no son excepcionales, ¿eh? No, pero la pantalla es majestuosa, la calidad de la pantalla es bestial. Una cosa más, el otro se ve medio plasticoso. Esta se la veo como más robusta la pantalla. No, se la ve cristal. Martín se ha cambiado de juego, ahora está con el Great Legends. En este controlo, Ana. Lo que no controlo mucho es las opciones gráficas, porque veo que me muestra opciones muy bajas en cuanto a lo que habría disponible para la máquina. Por ejemplo, me lo pone en 720p y después cuando entramos acá en avanzadas, ves que es muy bajo, bajo, no, bajo, 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 bajo. Vamos a probarlo primero, así como viene y después le metemos caña. Así ya se ve bien, ¿eh? Igual. Aquí por lo menos ha salido bien, pero que no te adelanten. Martín, Martín, te van adelantando todos ahí por la izquierda. ¿Pero qué le pasa a esto? No, si me lo ponen en automático, como siempre, qué desastre. Tengo que ganarles en automático, me da vergüenza. Se ve espectacular, ¿no? Sí. Frames, ¿cuánto marca? Llegas a ver 71 frames, 64 frames. Si te acercas ahí lo vas a ver. 67. Uy, fue eso por mirar afuera. 67, 69 frames. Pero ahora vamos a ir y lo vamos a putear un poco. Lo vamos a subir y ir de nivel. Primero en HD con todo lo posible al máximo. A ver. 25, 26 cuadros por segundo. ¿Vos ves que mejoró mucho la imagen? Porque la pantalla es chiquitita. Pero sí lo que se nota es que bajó la cantidad de cuadros por segundo. Ahora estamos en 30 aproximadamente, 27. Y lo que más me da la sensación, en cierto sentido, es que bajó la respuesta del juego. Como que no responde tan bien como antes. A ver si lo puedo modificar. Yo que hace prefería jugar como lo tenías antes a como está ahora. Sí, y ya me da miedo hasta probarlo en Full HD, ¿no? Ahí ya lo hemos puesto en Full HD a tope y a ver qué pasa ahora. Y agárrate. ¿Te das cuenta ahí? 18 cuadros, 17 cuadros por segundo. Mira, cuando lo juegas en esta pantalla, no se ve diferencia entre Full HD y HD. Y sí se ve diferencia en los cuadros por segundo. Así que ni dudarlo. Y de coches pasamos a fútbol. Y para que se vea, lo puedo ejecutar directamente desde la aplicación de Asus. Pero también puedo entrar para que se vea que está en Steam. También tenemos acá la de Xbox. Si querés más, podemos ir a Epic Games. Puedes ir saltando de tienda en tienda o ejecutarlo todo desde la aplicación de Asus directamente. Sin limitaciones, papu. Pero como pasa con los portátiles, que si los enchufas a la corriente tiran más, vamos a ver qué pasa con esta consola de Rock. Si es así también o no. Se me puso en modo Turbo automáticamente. O sea que ya... Yo creo que no va a andar, porque el FIFA en Steam no es que sea de estos, sino en cualquier ordenador falla. A ver si al menos en este tira. Sería bueno que te funcionase aquí y en el PC tuyo no funcione. ¿Ves este aviso? Esto es el anti-cheat. Y esto es muy importante, más que nada si comparamos lo que es la Rock Alley versus la Steam Deck. Porque la Steam Deck tiene grandes problemas, porque al ser un sistema distinto, no es un Windows como están preparados muchas veces los juegos para jugar, sino que lo emula desde otro sistema. Cuando llegamos al anti-cheat, que es un sistema para verificar de que la gente no haga trampas cuando juega. Hay muchos juegos que no te dejan ejecutarlos porque dice de que no reconoce demasiado bien el ambiente y piensa de que podés estar haciendo trampa. Me pasó muchísimo. Al querer usar muchos juegos con la Steam Deck, con esta no debería haber problema, porque es un Windows tradicional. A ver qué pasa. Parece que funciona. Me emociono. Capaz que lo arreglaron justo en Steam y coincidió, ¿no? Pero buena señal. Tengo mal los botones. Ya empezamos a toquetear botones. Martín y el FIFA se pasan más rato. Siempre lo digo, tocando botones que jugando. Muy perfecto, ¿eh? Sí, eso sí. Cosas interesantes. Estoy ganando. Ya está. Sos vos el problema. Fuiste al baño y estoy ganando. Donde llegás y ya casi me meten el gol. Me pone nervioso, Ana. Hay mucha diferencia cuando está enchufado a cuando no lo está. Porque pasa a modo turbo. De la otra forma está en modo rendimiento. Yo veo ahora, jugando en Full HD a todo un FIFA, la última versión, y con todo lo que vi que estaba al máximo, está a unos 70 y pico, 80 y pico cuadros por segundo. Lo que es un desparpajo. Es como impensable poder jugar al FIFA directamente en una consola chiquitita y no con una degradación gráfica ni nada por el estilo. Es que hasta en Full HD. Atención todo el mundo que esto ya son palabras mayores. Nos vamos al cyberpunk. Me vine arriba. Un cyberpunk me lo como con esta patata. Pero espera, vamos a hacerlo distinto. Vamos a ir variando. Y lo vamos a poner acá. Porque lo que tenemos no es una consola. Es básicamente un PC con todas las posibilidades que nos da. Con doble pantallita. Está conectado al mouse. Acá. Y subimos. Y mirá lo que tenemos acá. Hay que imaginarse el futuro. No quedarse solamente con lo que se ve a simple vista. Y lo tenemos conectado. Si te acercás un poco, Ana. Acá abajo está enchufado a este. Que viene el cable desde la Rock Alley. Y de acá sale el HDMI directo al televisor. Incluso tiene un USB más para poder enchufarle otras cositas. Como un ratón, un teclado o lo que sea. En este caso nosotros lo tenemos por Bluetooth. Y ya que está, vamos a ir más allá. Voy a aprovechar una de las funciones que tiene este mando. Porque tiene una puertita secreta. Con el USB. Que si le enchufamos este USB a la Rock Alley. Podemos usar el mando. No solamente de esa forma. También lo podemos hacer por Bluetooth. En todo tipo de dispositivos. Incluso en la Xbox. Pero vamos a hacerlo directamente de acá para que se note. Tiene RGB. Oh, y la pantallita también tiene animación. Y todo se gestiona directamente desde los botones. Por ejemplo, estos de acá arriba. Fíjate que si lo dejo presionado. Podemos tener distintos perfiles. El wallpaper, la imagen que aparece acá. El status. El sistema. Podemos seleccionar PC o Xbox. Y dentro de PC podemos elegir. Si lo conectamos por el USB o por Bluetooth. Antes que nada, tranquilo. Sé que ahora estamos con un pantallón gigante. Pero vamos a intentar ponerlo a lo que dé 1920x1080. En alta, ¿no? En alta, en alta. ¿Estás lista para ver algo increíble? Venga. Vamos ahí. Se ve lindo, ¿eh? Sí, se ve bien. Vamos a activarle la opción. Que muestre la información en tiempo real. Y volvemos al juego. No quise matar a nadie. Llámate a alguien sin querer. Vamos. ¡Hala! Los pobres cactus. No está mal, ¿eh? Y ahí tenéis toda la información también de cómo va ahora. 29 FPS aproximadamente. 29 cuadros por segundo en Full HD. Pero bueno. Joder, que se puede jugar. Estamos ante uno de los juegos más exigentes. Estoy aquí, estoy aquí. No te pierdas. Y podemos jugarlo con esta pequeña belleza. ¡Toma, turro! Oye, y va bien, ¿eh? Lo ponemos en HD nada más para ver qué tal. Ya está modificado a 720 y vamos a volver a iniciar el juego y a ver qué tal. Recordemos, en Full HD iba aproximadamente unos 30 FPS. A ver a cuánto nos tira ahora. Ahora va una fluidez buenísima. 46 cuadros por segundo, 48. Y evidentemente la pantalla está tan grande, no se ve espectacular ahora a 720. Si lo jugásemos aquí solamente, la cosa cambiaría un poquito. Ahora directamente en la Rock Alley. Fijate el dato. En 720p. Salimos y reanudar. ¡Mirá cómo mueve! Y realmente parece como que estuviese en Full HD. Es más, justo antes le estaba diciendo, no, esto está en Full HD, le decía Ana. Y no, está solamente en HD y mirá cómo mueve. Nah, es una maravilla. Para jugar acá. Qué sensación más chula, ¿eh? De jugar con esto. Si no te estampas contra todo lo que ves, estaría mejor. Martín, el terrorista ambiental. Al final son los juegos que vamos a terminar jugando. ¿A quién le querés mentir? ¿Al Fall Guys? Sí. Uy, no, yo no juego a ese más, que me saca mi lado más oscuro. No le queremos sacar el lado oscuro, Ana. Auriculares puestos. Modo emparejamiento. ¿Tiene? Listo, ¿no? Parece. Bien. Volumen al máximo, a ver. Entiendo que se oyen bien. Me siento muy inmiscuido en la partida, ¿eh? Con esto. Vamos, que ganamos. Ah, vibra. Buenísimo. Tiene todas las funciones. Dale, pelotudo, soltame. Me están agarrando, Ana. ¿Ves? También saca el lado oscuro de Martín y eso que ha comenzado bastante flojito. Pero la concha de tu hermana. ¿Ves qué os he dicho? Decir que no me acuerdo con cuál botón se agarraba, porque si no te agarraba los pelos del orto. Ahora está a 120 cuadros por segundo. Te han eliminado. Te han eliminado, Martín, el último. Fue el cabrón ese que me agarraba, ¿eh? Me arruinó la vida. Bueno, se escuchan perfectos, pero para un vídeo así es mejor que se escuche bien el audio del juego, ¿no? Así que a ver si lo agarra directamente cuando lo apago. Sí. Venga, Martín, empieza a correr, que si no queda su último. Ah, no, me continuo la partida. No estoy jugando, pero lo que estamos viendo acá son los cuadros por segundo que... Ahora va a 120. A ver si baja, si lo desconecto. Sigue a 120, 115, ahora 116, 106, 84, sí baja, ¿eh? Bueno, también porque ya cambió un poco el fondo. A ver, está ahí en 82. Enchufo. Y pasamos a 70, 96, 120. Sí, sube. Ahí ya agarró y cuando agarra eso... Hay una bestial diferencia de rendimiento si está enchufado o no. Y no vamos a dejar de jugar al Fortnite porque sé que te gusta, aunque no quieras admitirlo. Y ahora vamos a ver porque me pregunta si quiero poner la configuración óptima. Lo tenemos conectado, así que reconocerá un poquito todo lo que hay y ya nos tirará qué es lo que le parece. 1080, 60 cuadros por segundo, que le voy a poner 120. En épico, calidad gráfica, ¡guau! Todo a tope y mira cómo mueve. Va perfecto, ¿eh? 47 cuadros por segundo, 46. Martín, vas a tardar la vida tirándote. Perdón, es que estaba embelezado. Ya debe haber terminado la partida. Lo bueno, al tardar en caer, ya no sos el primero en morir. Ya queda el 78 solamente. Es una estrategia buenísima la mía. No, 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 no. Es demasiado bueno esta, Ana. Es demasiado bueno. No, no puede ser, no puede ser. No, no, no. Es una burrada. Estoy jugando en Full HD, Ana, además. No estoy jugando en HD normal. Mira, lo bueno en este caso no me va así. Pero me cabreo y lo que decido es jugar así. ¿Ves? Es una maravilla esto. Esto no te lo hace una consola tan fácil, ¿eh? Uy, la tormenta. Para el otro lado, Martín. Pero, pará, me da la sensación de que al sacarlo por el USB baja la cantidad de cuadros por segundo. Al menos en las pruebas estas que hicimos así normalmente, ¿no? Ahora está a 27, 28 cuadros por segundo. ¿Para el otro lado, Martín? Pero si voy a morir igual, Ana. Ya estoy entregado en esta vida yo. Me acabo de dar cuenta de dos cosas importantes. Primero y principal, este juego que era un poco quizás decepcionante al probarlo la vez, primera vez. Cuando lo tenés enchufado, ahora está en Full HD con todo al máximo y se juega a una maravilla. Bueno, mueve ahí a 40 cuadros por segundo, o sea que lo podés jugar tranquilamente. Pero sí es verdad que cuando lo pones a los juegos en un rollo muy exigente, no se nota tanta fluidez de respuesta con respecto a los mandos y demás. Como que los disfruto más cuando están más ligeritos, se puede decir. Y otra cosa importante. ¿Cómo me echaba la culpa a mí de que era malo? Y no, no era eso. Bueno, hay un fallo o algo raro porque si te fijás acá, vamos a ir a opciones y viste en el primer juego que probamos que iba muy lento, ¿no? Si yo vengo acá al mando y vengo a acelerar, si yo aprieto el gatillo al máximo, fíjate que ahí sí llega al 100%. ¿Ves que lo marca? Sí, sí, sí. Pero porque lo moví y puse la saturación en 80%, pero si lo dejo como viene de forma predeterminada, vos fíjate que si lo aprieto al máximo, se me queda en el 85%. Y si le meto mucha, mucha, mucha fuerza, llego al 100% y no siempre. Y debe ser algo de esta unidad que es de preproducción, ¿no? Pero si te lo terminás comprando, lo primero que tenés que hacer es chequear de que vaya bien para saberlo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Es hora de ver qué hay dentro de esta bestia y si no fijamos en el corazón, la CPU viene con un AMD Ryzen Z1 Extreme, pero ojo, en la versión más cara, la más potente. Sí, porque hay otra versión que viene con un procesador, el Z1 normal, sin el Extreme. Y no solo cambia el procesador, sino que cambia muchas más cosas como la gráfica o la memoria de almacenamiento. Aquí tenemos una Radeon Graphics, concretamente una RDNA 3 a 4 GB de RAM y 8.6 Teraflops. En cambio, cuando viene con el procesador, el Z1, el normal, la gráfica va a 2.8 Teraflops. Una gran diferencia. Es que no entiendo, me extraña tanta diferencia de Teraflops, que es un poco cómo se mide la potencia de las gráficas. Ojo a ese dato porque hay que ver bien comparativas entre una y otra porque nos están dando a todos la más potente. Hay que chequear bien antes de comprar. Y también te tenemos que contar que viene con 16 GB de memoria RAM DDR5 y con un almacenamiento, en este caso, de 500 GB más o menos, medio Tera. Lo que nos permite instalar muchísimos, muchísimos juegos, que está bastante bien. 512 o medio Tera solamente en la Extreme, porque si te compras la que viene con el procesador normal, el Z1 sin Extreme, viene con 256. Os estaba diciendo que había mucha diferencia de una a la otra. Y también lo que vemos acá es que podemos, en las dos, ampliar mediante tarjeta micro SD. O sea que podemos instalar los juegos directamente aquí, que eso habría que probarlo. Y sí, Ana, es bastante más potente que la Steam Deck. Que si te fijas, la Steam Deck solamente tiene la posibilidad de tener pantalla de resolución HD, mientras que esta llega al Full HD y además la dobla en los Hertz. O sea que tira 120 cuadros por segundo, podríamos decir, mientras que esta solamente llega a 60. Ahora estamos probando la velocidad del dispositivo en justamente el 3D Mark. 24, 30 FPS va exactamente ahora. Y es en un momento bien exigente, ¿no? Pero quizás lo que más me preocupa es ver que la temperatura se acerca a los 100 grados, que eso ya pica, ¿eh? La verdad es que... Pica bastante. Tiene un sistema de refrigeración llamado Zero Gravity, que en teoría ya sabemos que Asus es una de las mejores marcas a la hora de refrigerar. Estas bestias trabajan muchísimo, año tras año lo vemos en los dispositivos que vamos probando y en eso nos da mucha confianza. De todas formas, si el dispositivo se maneja durante mucho tiempo a 100 grados, me gustaría ver y probar es la durabilidad del mismo, ¿no? Si aguanta bien con el paso del tiempo. Es hora de ver cómo calienta la bestia y nos tenemos que alejar un poquito y vemos por dónde sale el fueguito. Por fuera, en la parte de la pantalla, llega a los 50 grados. Ya nos ha dicho el terminal que en el interior estaba casi 100 grados. 95 en este momento. Y si lo damos vuelta, vamos a ver que por acá va a tener que salir todo el fueguito, ¿no? Sí, por ahí, bueno, es normal que salga por ahí. 75 grados. Mientras que por las zonas donde se agarra, no vemos que caliente mucho y eso es importantísimo, ¿eh? Para estar cómodos mientras jugamos. Y vamos a ver el culo del alien. Momento bueno para probar. Los FPS, sí. Casi 16, ¿no? Sí, 14, 15, 16. Menos mal que no nos guiamos solamente por los benchmarks porque este resultado es injusto. Yo lo que veo ahí es mucho más, Ana. Bueno, ahí tenéis el resultado de lo que nos ha dado y bueno, no es un resultado espectacular ni nada por el estilo. Me hubiese gustado poder compararlo con el de la Steam Deck, pero es que justamente la Steam Deck, el 3D Mark no va porque no es compatible. Me tiene la bola llena. Y una cosa más, porque si querés que te tire más numerito acá, podemos ir al siguiente nivel nunca antes visto en un dispositivo móvil porque vemos esta entrada acá que es bastante grande y algunos, los que ven el canal y lo siguen, sabrán reconocer esa entrada. Significa de que se le puede conectar a este dispositivo una GPU externa de ROG que le podemos clavar, escucha bien esto, una 4090 para poder sacarle mucho más rendimiento. Pero hay un problemita. Que ahora mismo no tenemos ninguna, nos la están enviando y queríamos probarla. Si podemos conseguirla antes de publicar este vídeo, añadiremos ese clip aquí para que lo podáis ver también, el rendimiento con esa gráfica 4090. Y si no, suscríbete porque lo vamos a mostrar en algún momento. Martín, ni en tus mejores sueños ha puesto la ROG Alley ahí junto con el asiento y el volante de la hojita que el volante pro. A ver si lo reconoces, pero todo esto es porque quiero jugar a mi nuevo juego fetiche. El Rocket League, ¿va? De momento no. Me parece Martín que tu sueño tendrá que esperar, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos cumplir mi sueño de jugar tranquilamente y sin limitaciones al Rocket League. No funciona. Ahora sí, es medio raro que dependiendo si querés jugar con control o sin control, siempre tenés que estar activando y desactivando esta opción para que te tome los mandos de aquí o los mandos externos. Se mueve perfecto, ¿eh? Deberemos ganar algún día el Rocket League, Martín. Mirá, mirá, mirá como la llevo pegada. Soy el Messi del Rocket League, Ana. Sí, seguro. ¡Gol! ¡Sí! Qué bien que se juega, Ana, y qué calidad. O sea, no, no, es una burrada. Y fíjate que estoy jugando en este caso sin conexión. Para la mayoría de los juegos, jugar sin el enchufe puesto se puede hacer tranquilamente y se disfruta a tope. ¡Gol! Me da eso por cantarla antes de tiempo. Mirá, Ana, fíjate, ¿eh? No digas nada, ¿ves? ¿Ves? Cuando dices algo, cagada. Pero estamos ganando tranquilo, ¿eh, Ana? Pero decir que los tres goles los ha marcado tu compañero, ¿eh, no tú? Esta no está tan mal. Solamente se podría decir que podría ser el producto revelación del año. Nada más y nada menos. Yo me quedo con la sensación en este vídeo de que hay que sacarle un montón de partido. Tiene mucho jugo todavía por extraer, ¿eh? Esto es jugar sin limitaciones y también es ir un paso más allá. Porque no estamos hablando solamente de que esto es para jugar. En vez de comprarte, por ejemplo, un portátil, te puedes comprar una de estas y la usas como portátil, pero a la vez también te sirve para llevártelo a todos lados y sacarle el máximo partido. Quizás la Steam Deck es un poquito más como si fuese consola, más fácil de llevar en inicio, pero también es muchísimo más limitada, pero muchísimo más. Mientras que esta podés jugar a todos. No tuvimos problema para jugar a ningún juego. Todos se ejecutaron correctamente. Eso sí, hay cosas que pulir. Yo estoy sorprendido porque normalmente cuando una marca lanza un producto tan nuevo, que es la primera vez que lanza, viene con muchísimos defectos. Y yo acá le encontré extremadamente pocos. Solamente me falta saber el precio para salir corriendo, Ana. Porque sé que me va a doler. Tenemos dos versiones, ya lo sabéis, la que viene con el procesador normal y la que viene con el procesador Xtreme, que es la que tenemos nosotros. Nos han comentado que va a haber muchas más unidades de la Xtreme porque es más interesante por el tema del procesador, gráfica y también almacenamiento. Precios de la normal, 699 euros. La Xtreme, 799 euros. Eso significa una diferencia de precio de una a otra de 100 euros, pero hay una diferencia de precio abismal con respecto a la Steam Deck. Ojo, depende cuál Steam Deck, Ana. Porque si venimos a esta, la que tenemos aquí, esta no costó como unos 600 euros. Approx. Y venía con el mismo almacenamiento que esta. Mientras que la de Rock es muchísimo más potente. Está bien claro que esta salió antesito a la historia, ¿no? Pero si vamos al precio más económico, sí vemos diferencia. Pero para mí no hay ningún tipo de duda. Con esto puedes jugar a un 20% de los juegos que existen en PC de forma fácil. Mientras que con esto puedes jugar, casi se podría decir, al 100%. Por ejemplo, el Rocket League no lo puedo jugar acá a no ser que le haga demasiados retoques en la configuración y pueda sacarle el máximo partido. Mucha gente se va a quejar en este video. Me van a tirar a la boguera porque hay muchos fanáticos de la Steam Deck, pero es que se podría decir que tienen el síndrome de Ikea. ¿Sabes cuál es? Que por montarte tú mismo tus propios muebles les das más valor que si fuesen de otra marca. Esto lo que te permite es toquetear y sentir que podés destapar zonas ocultas y demás. Pero claro, no todo el mundo tiene ganas de estar toqueteando, de metiendo a mano. Ni ganas ni tiempo. O perdiendo el tiempo. Esta se la come con todo. Entonces yo te diría, si te tenés que comprar una, ahorrá un poco más y cómprate la Rock que vas a ser súper feliz. Hay que probar cosas como la durabilidad y toda la historia. Pero es un maquinón, es infernal y me encanta. La última cosa que me queda por decir, Martín, es que esta Rock Alive no va a salir hasta el próximo 13 de junio. Todavía queda un poquito, pero no demasiado. Te da tiempo para seguir ahorrando, mirá que bien. No puedo entender cómo puede haber una maravilla en tan poco espacio. Y ustedes nos dejan en los comentarios qué les parece. ¿Nosotros nos vemos? Yo no sé dónde nos veremos, pero seguro me van a ver a mí jugando con esto. En un próximo video. Chao. 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 Chao.